El cocodrilo gavial, una especie de reptiles del sur de Asia en peligro crítico de extinción, tiene una nueva esperanza con más de 100 crías en el Parque Nacional de Bardiya, en Nepal, las primeras desde 1982. Conservacionistas de la Sociedad Zoológica de Londres descubrieron el primer lugar exitoso de anidación y reproducción de cocodrilos gaviales en el río Babay, en el Parque Nepalí, y señalaron que se trata de un impulso para la recuperación de la especie. En un comunicado, la Sociedad Zoológica señaló que se trata de una buena noticia este año para los cocodrilos de hocico extremadamente largo y delgado, aunque su conservación dependerá de urgentes y necesarios fondos. El gavial figura entre los reptiles más amenazados del mundo y su población se reduce a unos 235 ejemplares entre los ríos de Nepal, India y Bangladesh. Su reproducción ha sufrido una disminución de 98% desde los años 40, debido a que su hábitat se ha visto amenazado, principalmente por las acciones del hombre. Uno de sus últimos refugios es el río Chambal, en el norte de India, país donde las autoridades y organizaciones proambientales llevan a cabo programas para reintroducir a estos cocodrilos en el Santuario de Vida Silvestre de Hastinapur. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó a los gaviales entre las especies amenazadas desde 1982, en grave peligro de extinción desde 1996 y en los últimos años, señaló, su población se ha reducido hasta el 2.0%.